Donald Trump continúa en su dura lucha legal pese a revelaciones. Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump. Sin más demoras, comenzamos. La lucha legal por los registros financieros de Donald Trump continúa incluso cuando los detalles fiscales se derraman. Durante mucho tiempo ha surgido preguntas sobre el estado de las finanzas del presidente Donald Trump. El New York Times parece haber respondido al menos a algunos de ellos con un informe revelador durante el fin de semana que dice, entre otras cosas, que el presidente pagó solo 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en el 2016 y el 2017. El presidente se apoyó en un refrán familiar el domingo para desestimar la investigación del Times calificando de noticia falsa. Donald Trump ha buscado durante mucho tiempo mantener sus finanzas en secreto e incluso rompió con décadas de presentación al negarse a publicar sus declaraciones de impuestos durante la campaña del 2016. Eso ha ayudado a que sus registros financieros sean un objetivo tanto para el Congreso como para los investigadores criminales. El presidente está librando múltiples batallas judiciales para proteger sus finanzas del escrutinio, incluidos dos casos que involucran citaciones emitidas a su firma de contabilidad personal, Maysars USAID LLP. Situación de supervisión de la Casa Blanca. El Comité de Supervisión de la Casa Blanca emitió una citación a Maysars en abril de 2019 por ocho años de documentos financieros relacionados con Donald Trump y sus negocios. El panel dice que necesita los materiales para considerar posiblemente cambios legislativos con respecto a las leyes de divulgación y conflicto de intereses. Donald Trump demandó a Maysars para tratar de evitar que entreguen los materiales. Los abogados del presidente argumentan que el Comité de la Cámara, liderado por los demócratas, no tienen una citación legislativa legítima de los documentos. El caso llegó a la Corte Suprema después de que Donald Trump apeló las pérdidas en la Corte del Distrito y en la Corte de Apelaciones. En julio, la Corte Suprema devolvió el caso a los tribunales inferiores con instrucciones para reconsiderar el asunto, incluida la separación de poderes. El caso se encuentra actualmente en la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. en Washington, D.C. Situación judicial de Manhattan. El segundo caso se relaciona con una situación del gran jurado emitida por el fiscal del Distrito de Manhattan, Sirius Benz, por parte de una investigación criminal. Según declaraciones hechas en documentos judiciales, la oficina de Barnes parece estar investigando un problema de fraude financiero o de seguros por parte de Donald Trump y sus negocios. El fiscal del Distrito también parece estar investigando los pagos de dinero secreto hecho a dos mujeres, las estrellas de cine para adultos, Starnie Daniels, y la ex-playmate de Playboy, Karen McDonnell, quienes dicen que tuvieron aventuras con Donald Trump hace varios años. Los abogados de Donald Trump también se opusieron a esta citación, argumentando que, como presidente en ejercicio, es inmune a una investigación criminal. Este caso también se abrió paso a través de los tribunales inferiores hasta la Corte Suprema. Este verano falló en contra del presidente, rechazando sus afirmaciones de ser absolutamente inmune en una citación plena emitida a un tercero, en este caso su firma completa. Pero los jueces devolvieron el asunto a los tribunales inferiores para permitir que el presidente planeara otras objeciones. Donald Trump emitió nuevos desafíos a la cita, calificándola de excesiva y de mala fe. Un tribunal del distrito falló en su contra, pero apeló, y el asunto ahora se encuentra en el Tribunal Federal de Apelaciones de Nueva York. Un panel de tres jueces celebró una audiencia en el caso la semana pasada, y el tribunal parece escéptico ante los argumentos de Donald Trump. ¿Qué pasa después? Ambos casos se encuentran actualmente ante tribunales de apelaciones federales en Washington DC y Nueva York. Los expertos legales dicen que es poco probable que los informes del Times tengan un impacto importante en alguno de los casos, pero eso no significa que no pueda influir de alguna manera. No me sorprende que el equipo de Vance presente algún tipo de aviso pidiendo que lo revisen, dijo Stuart Gerson, quien dirigió la División Criminal del Departamento de Justicia durante la administración de George H. W. Bush y se desempeñó brevemente como fiscal general interino. Podría presentar algo ante la corte, y ciertamente sería parte de lo que se establece en su escrito. Gerson señaló que Vance ha citado varios informes de los medios que detallan posibles delitos y otras presuntas conductas indebidas de Donald Trump y sus negocios, y el último informe podría agregarse a esa línea. Una cosa parece clara, es probable que ninguno de los dos casos se resuelvan antes de las elecciones. Es posible que el bando perdedor recurra al Tribunal Supremo. ¿Creo que habrá apelaciones continuas y prolongadas en este caso? Absolutamente, dijo Gerson. Esa es la estrategia de Donald Trump. También señala que la investigación de Vance continúa y se vislumbra grande y audaz en el futuro para Donald Trump cuando termine su mandato. Entre otras noticias, la explicación de Donald Trump en Twitter sobre sus declaraciones de impuestos. El mandatario dijo que la información fue obtenida ilegalmente y con mala intención, a menos de dos meses de las elecciones. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, explicó el lunes los reportes divulgados el domingo sobre sus declaraciones de impuestos, que asegura que el mandatario por varios años no realizó pagos a las arcas por acceder a beneficios fiscales en el balance de sus empresas. Pagué varios millones de dólares en impuestos, pero tenía derecho, como todo el mundo, a la depresión y a los créditos fiscales, explicó en su cuenta de Twitter. Bajo dicho esquema, el mandatario habría usado a su favor los años en los que pagó grandes sumas, así como los balances de millonarias perdidas en algunas de sus empresas, para que el balance quede en cero o incluso a su favor. Si bien en la víspera el líder republicano había negado rotundamente los informes, el nuevo comunicado no incluye un desmentido, pero se criticó a la prensa por obtener ilegalmente la información en mala intención. Con respecto a unas deudas de más de 400 millones de dólares que vencería en los próximos cuatro años, el periodo de un eventual segundo gobierno, Donald Trump comentó, tengo muy poca deuda en comparación con el valor de mis acciones. De esta forma, da a entender que estos vencimientos no representan un compromiso para sus finanzas, situación que para algunos analistas podría ser una amenaza a la seguridad nacional. Donald Trump además resaltó que dona la totalidad de unos 400 mil dólares anuales que percibe por salarios en la Casa Blanca y recordó que ha dicho que podría divulgar sus documentos financieros, como una promesa lanzada desde que era candidato en el 2016. Sus abogados y el Departamento de Justicia han impuesto varios recursos para evitar la publicación de estas declaraciones. Según la investigación del New York Times, Donald Trump pagó 750 dólares en impuestos federales, menos que el promedio de los trabajadores de medio ingreso en el 2016. El año en que ganó las elecciones presidenciales no pagó ningún impuesto sobre la renta en 10 de los 15 años previstos, en gran parte porque ha informado más pérdidas que ganancias. La investigación del Times que ha prometido entregar más detalles en las próximas semanas no ha dado evidencia sobre evasión de impuestos, aunque analistas han resaltado cifras que podrían apuntar a la sobreestimación de gastos o pérdidas en su vasta red de empresas, lo que reduce la carga fiscal en su posible fraude. El reporte se publicó en un momento especial delicado para Donald Trump. La campaña republicana está teniendo problemas para hacer frente a las críticas a la gestión de la pandemia por parte del presidente. Además, la publicación ofrece a Biden una línea frágil para atacarle este martes cuando se vea las caras en el primer debate. En este punto de la campaña, cuando ya se está votando en muchos estados y quedan muchos votantes indecisos, no está claro que cualquier nuevo descubrimiento sobre Donald Trump vaya a marcar una diferencia. El apoyo al mandatario se ha mantenido bastante estable en los últimos años, según los sondeos realizados durante su presidencia. Sin embargo, los reportes fiscales golpean el corazón del atractivo de Donald Trump, especialmente entre los votantes de clase trabajadora en estados como Preselvania, Wisconsin y Michigan, que le impulsaron a la presidencia en el 2016. Unos dos tercios de los votantes blancos y títulos universitarios apoyaron a Donald Trump, según un análisis de Peer Research Center, frente a apenas 2 de cada 10 personas no blancas sin títulos universitarios. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.